Vamos hasta el centro de justicia, hoy es el día del acuerdo conciliatorio entre Rolando Jiménez del Móvil y el llamado Pastor Soto, escúchame lo que pasa. Pornografía en tu página oficial, eso es inmundicia, perversión, ¿a qué te vas a meter a los colegios? Acá terminó en este momento el proceso de conciliación, no se llegó a acuerdo y en este momento salieron a dar declaraciones a Rolando Jiménez y se encontró aquí nuevamente un conato entre el Pastor Soto y Rolando Jiménez, escuchemos. ¿Da aplicaciones por Rolando Jiménez? ¿Da aplicaciones? ¿A qué vas a los colegios? ¿A qué vas a los...? Responde, po, responde, ahora a ver si eres tan hombre tan maconudo, responde. ¿Por qué en tu página oficial tiene enlace a pornografía? ¿Responde quién es Pablo Bravo? Responde, po, dime, po, donde dice acciongay.cl, tú entras a fetiche, tienes un cuento para niños que se llama La Cámara del Bosque, ahí hablas, hablas de tener sexo entre dos, tres, cuatro, cinco personas, hablas ahí en este... no, 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 este es tu página, es tu página, Rolando Jiménez, es tu página, la página del móvil, es tu página, señor. ¿Por qué los niños en Chile, por qué los niños en Chile pueden ver tu pornografía? ¿Da aplicaciones por qué votaste a favor de que la pedofilia es una nutrición sexual allá en Nueva York, 1994? ¡Da aplicaciones, pa' amigo! ¡Da aplicaciones, pa' amigo! ¡Esta es la violencia! ¡Sí, violencia! ¡Mira! ¡Sí, no, señor, no, señor! ¡Tienes pornografía! ¡Esto es pornografía! ¡Sabe la madre, po! ¡A ver si eres tan hombre, a ver! ¡A ver! Escuchamos entonces las palabras del pastor Javier Soto, quien ahora se está retirando luego de haber hecho una serie de declaraciones en contra de la situación que ha ocurrido en este momento, no llegaron a acuerdos finalmente en esta audiencia conciliatoria, vamos a hablar con Rolando Jiménez, estaba en vivo en directo para Sena en Chile, si nos puede contar más detalles, no se llegó a acuerdos finalmente. No, por cierto, nosotros lo señalamos, nosotros no vamos a conciliar con un tipo del nivel de violencia, ustedes vieron, incluso en el tribunal intentó repetir su monserga respecto de la inmoralidad, y las acusaciones siniestras que ha hecho en contra de mi persona y en contra de la institución a la que pertenezco, por lo tanto, esperamos la audiencia en marzo y esperamos que este tipo termine en la cárcel, el único lugar donde él puede terminar. Ahora, ¿qué le parece que una vez terminada la audiencia conciliación se produzca este hecho? Bueno, eso no me sorprende, no esperaba una situación distinta a la que él ha dado, esto es permanente, el agredido a senadores de la República, a diputados de la República, a ministros, el otro día persiguió durante cuatro cuadras al ministro Elizalde por el centro de Valparaíso, y por lo tanto, esos niveles de violencia no van a desaparecer. Por eso este tipo es peligroso, por eso este tipo tiene una querella por injúria, que alguna es con publicidad, y esperamos que termine preso. Hablando dentro de la audiencia, se le preguntó, el magistrado le preguntó si él reconocía o no los hechos. Él dijo que no reconocía los hechos. Bueno, nosotros tenemos evidencia suficiente que él mismo ha subido a un canal de YouTube que él llama Pastor Soto, donde muestra los acosos, donde muestra la violencia, la persecución de que hemos sido objeto nosotros y otras personas en este país. Por lo tanto, la evidencia lo va a condenar, sin ninguna duda, si aquí el acusado va a ser, no somos nosotros. Rolando, al no aceptar lo que se planteó en la audiencia, se abre entonces a un campo de 541 días, la posibilidad de que... Exacto, yo espero que... ¿Usted pretende llegar hasta las últimas consecuencias con él? Sin ninguna duda, vamos a llegar hasta la última consecuencia que el sistema jurídico permite, y por lo tanto, yo espero que termine con 541 días de cárcel. Efectiva. Efectiva. Yo no voy a transar, no voy a negociar con un tipo, con el nivel de violencia que él ha expresado incluso en un tribunal de la República. ¿Cuál es el pedido de orden de acercamiento? No corresponde en esta etapa del proceso. Yo ahora prefiero que se haga cargo de esa parte nuestro abogado, Jaime Silva. Bueno, vamos a escuchar entonces las palabras de Jaime Silva en estos momentos, el abogado representante de Rolando Jiménez. Bueno, abogado, si nos puede contar más detalles del proceso. Sí, bueno, hoy día fue la audiencia de conciliación. Obviamente no existía ninguna posibilidad de que llegásemos a un acuerdo, no estaba dentro de nuestros planes. Y nada, el procedimiento sigue. En marzo tendremos audiencia de preparación de juicio oral. Él no ha reconocido hechos que son absolutamente objetivos. La querella se limita a reproducir situaciones que efectivamente sucedieron, que están grabadas, que están efectivamente subidas hasta el día de hoy en su canal de YouTube, razón por la cual es un sinsentido que no las haya reconocido. Pero bueno, él querrá ejercer su derecho a defenderse en un juicio. Nosotros somos sumamente respetuosos de los derechos. No hemos tenido ningún inconveniente en que diga lo que quiera decir. Creemos en la libertad de expresión. Él tiene el derecho a su libertad de expresión, pero también él tiene la obligación de responder de los excesos y de los abusos que cometen en el ejercicio de ese derecho. Desde esa perspectiva cumplimos con nuestra obligación de traerlo a tribunales. Lo traeremos a tribunales todas las veces que sea necesario porque creemos que este país se merece que un tema tan significativo como el respeto de la diversidad sexual sea tratado con altura de mira. Todos tienen derecho a discrepar. Todos tienen derecho a tener su propia visión. Pero cuando en un país como este, hoy día en Antofagasta, acaba de fallecer un muchacho que según los antecedentes que manejamos es a raíz de un delito de obvio, ciertamente tenemos el deber ético y moral de ponerle coto a este exceso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Abogado, lo que ocurrió recién, ese intercambio de palabras entre el Pastor Soto y Rolando Jiménez, ¿van a servir de antecedentes para presentarlo antes de la preparación del juicio oral? Nosotros hoy día incorporamos de hecho ya una nueva prueba que dice relación con un brutal acoso que sucedió a Rolando y otros dirigentes del móvil con posterioridad a la presentación de la querella. Pero más que prueba nueva, yo creo que son hechos constitutivos de nuevos delitos en los cuales oportunamente presentaremos las acciones pertinentes. Si acá hay que presentar 40 querellas por injuria, créanme que tenemos la voluntad y la intención de presentar las 40 querellas. Oscar Rametería, entonces, vocero del móvil. Ustedes han sido testigos de los niveles de violencia de parte de Javier Soto. Incluso no respetó un tribunal de la República increpando a Rolando Jiménez en plena audiencia y también tratando de leer pasajes de la Biblia, lo cual es absolutamente no relacionado con el juicio del día de hoy. Ha quedado manifiesto los niveles de acoso a los cuales puede llegar esta persona, que no solamente se han manifestado el día de hoy, sino que hayan sido en innumerables ocasiones que han afectado a dirigentes y activistas de la diversidad sexual y también a otras autoridades del Estado. Aquí es muy importante que tanto el gobierno como el Poder Judicial haya una señal muy potente en relación a sanción. Hace pocos días atrás terminamos en una comisaría a producto de las agresiones de Javier Soto. El día de mañana no queremos terminar en un hospital. Este tipo de fanatismo religioso en todas partes del mundo termina mal. Y hemos llegado a la justicia el día de hoy efectivamente para que el Poder Judicial pueda dictar una condena y definitivamente se pueda respetar las leyes del Estado laico y puedan respetar nuestra dignidad como persona y como activista en nuestro país. Ahora hay otros procesos también relacionados con el Pastor Soto, precisamente lo que tiene relación con el diputado Claudio Arriacada. ¿Ustedes se van a sumar también a esas acciones que se están, esos antecedentes que han presentado la fiscalía? Bueno, a ver... ¡Adominable!